saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad le mostraré este drone de carrera desde dos perspectivas la primera mirándolo como despega y cómo se mueve a través de unos arcos que se han colocado para hacer las maniobras de este drone pero en realidad solamente se va a ver o apreciar esta parte del vídeo donde él arranca porque su velocidad es demasiado rápido o sea él anda a una velocidad de entre 100 kilómetros por hora y 160 he utilizado una pequeña pantalla que me ha facilitado o sea la persona que se encarga de manejar el drone para mostrarles cómo se ve el drone haciendo maniobras desde su propia perspectiva aquí podemos observar el drone como se ve haciendo las maniobras desde la perspectiva de la cámara que él tiene y podemos observar cómo él hace todas las maniobras a través de los arcos que están colocados allí para practicar su velocidad es bastante grande y se ve un poco así porque la pantalla no tiene una gran resolución es una pantalla especial para solamente apreciar la velocidad del drone desde su cámara una visión secundaria en una parte del vídeo también vamos a ver dentro de unos segundos como qué es lo que ocurre cuando este drone aquí está tropieza y cae el mismo sin necesidad de irlo a buscar se levanta y vuelve a arrancar otra vez sin problema o sea es un drone especial para este tipo de actividad de recreación espero que esto le haya sido un poco entretenido se lo mostré porque a mí me pareció bastante entretenido y primera vez que veía un drone de carrera desde esta perspectiva distinta que otra vez y no se aprecia dónde está por lo pequeño que es este vídeo lo he agregado a la sección de curiosidades normalmente públicos vídeos referentes de equipos de aire acondicionado refrigeración falla solución a problemas con respecto a estos equipos o cualquier cosa que pueda ser de utilidad acá te dejaré en mis redes sociales para que me sigan en ella instagram facebook twitter espero haya sido un poco entretenido agradezco mucho le dejo un like y deje un comentario si anteriormente haya visto algún tipo de vídeos de este tipo cómo se ve el drone a alta velocidad nos vemos en un próximo vídeo hasta luego